Bueno, pues como veis estamos en la Feria del Libro de Madrid, todos vergonzosos porque ya estamos subiendo el nivel de vídeos en exteriores. Ya sabéis, la Feria del Libro de Madrid, esas dos semanas en las que el mundo del libro, la literatura, todo el mundillo literario, ocupa el... ¿Cómo se llama esto? ¿Espacio de coches? El paseo de coches del retiro. Son 361 casetas y hay editores, hay libreros, hay un montón de conferencias, hay autores firmando libros y está prácticamente todo el mundo. Yo veo muchísimo, muchísima gente de todo pelaje y la verdad es que los que vivimos en Madrid, pues tenemos la suerte, venimos un montón y es un momento muy bonito. Hasta aquí grabando, ¿verdad? Sí. A nosotros nos interesa especialmente por el lado de los editores. A la Feria del Libro de Madrid vienen casi todos los editores que nos interesan. Hicimos casi todos porque, bueno, algunos no tienen la posibilidad de venir porque cuesta un dinero venir a la caseta. Sí, por toda la polémica que hubo. Ha habido polémica con esto, pero los que pueden venir pues traen todo su fondo vivo y nosotros tenemos la posibilidad de ojear y de comprar algunos libros que en realidad ya no están en las librerías y que los editores pues todavía tienen en su fondo. Has dicho que lo que más nos interesa son los editores. Sí. Por eso hemos venido a la Feria del Libro de Madrid, por eso estamos al lado de la caseta de la Editorial Las Afueras. Nuestra intención es ir a la caseta, hablar con el editor, editora o encargado de la caseta que esté allí, preguntarle cómo se vive la Feria del Libro desde dentro, ojear un poco el fondo vivo que tienen allí, los libros que han traído. Imaginemos que esto se oirá porque aquí hay un escándalo de chavales enormes. Hay un montón de niños que acaban de llegar. Y también vamos a comprar unos libros, pero vamos a hacerlo con una limitación, vamos a comprar un solo libro de la Editorial Las Afueras. Sí, sería la vida sin las limitaciones. Sí, algo muy bello, pero bueno. Hola, ¿eres Sara? Hola, sí. ¿Qué tal? Estamos en la caseta de Las Afueras. Vamos a preguntarle a Sara que nos recomiende algún buen libro de la Editorial Las Afueras que nos encanta. Antes de eso, queríamos preguntarte cuál es un poco tu función en la Editorial, cuéntanos, ¿les ayudas en la Feria? Bueno, cuéntanos. Bueno, para mí la Editorial Las Afueras desde que empezó siempre ha sido una de las editoriales amigas, hermanas, soy lectora y yo he sido librera durante bastantes años y ahora mismo les ayudo en Feria. Vale. Hemos leído en una entrevista de Magda, la editora junto con Curro de la Editorial Las Afueras. Que cuando le preguntaban qué es una editora, ella decía, un editor es una persona que a través de su catálogo hace una especie de relato hecho de relatos. Y te queríamos preguntar, tú que conoces bien la editorial, ¿cuál es el relato de Las Afueras, si es que lo hay? Bueno, esa pregunta la contestarían mejor los editores que son los que realmente conocen el relato, pero personalmente creo que Las Afueras ha venido a llenar un hueco, sobre todo un hueco que había en la publicación de autoras latinoamericanas, también norteamericanas. Un poco empezó con libros que estaban relacionados con los cuidados, con la maternidad. Allá había un vacío importante. No se estaban editando libros de mujeres que hablaran sobre el conflicto de la escritura, de cómo enfrentarse a la escritura y conciliarla. Y conciliar con los cuidados, claro. Con la precariedad laboral, con los cuidados. Y a partir de ahí también tiene una línea muy potente de autoras y autores latinoamericanos que estaban llegando más en cuenta gotas. ¿Recomiéndonos algún buen libro de Las Afueras? Algo que tú creas que debamos leer. Ayúdanos un poquito. Bueno, Las Afueras tiene muy buenos libros, entonces es difícil seleccionar un par. Damos C de ello. Pero, a ver, para mí sería Tilly Olsen, Silencios, porque Las Afueras tiene dos colecciones, una más de narrativa y otra de ensayos, que se llama Libros chiquitos. Y este sería, bueno, es una autora tenebraska de principios de siglo, ¿vale? Es una autora que es hija de inmigrantes judíos y es una autora que es autodidacta, ¿vale? Nunca tuvo formación académica y siempre tuvo trabajos precarios y le costó mucho poder llegar a escribir. Las Afueras, ahora te cuento, Las Afueras también ha editado los relatos, ¿vale? Ah, estos son relatos. Ah, qué bien. Y te cuento un poquito de qué va Silencios, que es el libro que os voy a recomendar. Vale, qué bien. Silencios es un ensayo que ella consiguió escribir gracias a una beca. Y es un ensayo que habla de lo difícil, o sea, de cuántas voces han sido silenciadas porque no han podido escribir por cuestión de clase, por minorías, cuestión de género. Cuestión de género. Y, bueno, y habla también de su propia experiencia. Ella fue madre con 30 años y entonces, bueno, siempre estuvo luchando porque su escritura no muriera, ¿no? Qué bueno. Y, bueno, un poco en la línea de una habitación propia, ¿no? Vale. Pero entonces, Sara, ¿es narrativa o es ensayo? Este libro es ensayo. Es ensayo, vale. Y luego también editamos sus relatos que ponen en el centro, ¿no? Los cuidados. Dime una adivinanza. Dime una adivinanza. Y son muy pertinentes porque, bueno, todavía estamos ahí, ¿no? Y el canon todavía ha expulsado mucho a las mujeres, ¿no? Que además pudo producir poco porque, claro, le costó mucho conseguir el tiempo, ¿no? Lo que me interesa de ahí es cómo habla, ¿no? De planchar, de los cuidados cotidianos, de la maternidad. Qué bien. Por darnos una tercera opción y que luego podamos elegir, no sé si has leído a Circe Maya. Claro, mira, Circe Maya es una poeta uruguaya, es una empresa poética y, bueno, es una poeta que está ahora editándose mucho en España y, bueno, es maravillosa. Una de mis joyas de la corona, que voy a recomendar, quizás sería Pedro Lemebel, que no sé si lo conocéis, Tengo miedo torero. Lo hemos leído. Lo habéis leído. Es que es un personaje... Pero hace muchos años, hace muchos años. Tiene un personaje inolvidable, el personaje de La Loca. Vale. Y, bueno, él fue activista, fue un performer, tuvo un grupo que se llama Las Yeguas del Apocalipsis y, de hecho, Roberto Bolaño siempre dijo que era su escritor favorito. También tenemos memoria de una Big Nick, ¿no? De Dayan de Prima. Sí, este libro es como que también... Sí, eso es una novela que, bueno, que ya se le conoce más porque fue poeta, pero también una novela importante dentro del movimiento. Casi recién fallecida. Oh, pues muchísimas gracias, Sara. Bueno, ya hemos hablado con Sara, estamos seguidos a la caseta, pero... Fuera de cámara nos ha comentado que el libro de Un viaje a salto de Circe Maya tiene un prólogo de Mercedes Alfón, que también está editada en Las Afueras. Y ahora nos toca elegir. Nos hemos quedado... Tenemos aquí, vamos a coger los libros, ¿no? Tenemos aquí cuatro libros, vamos a enseñarlos si quieren. Tenemos como candidatos para llevarnos Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, un autor chileno que nos ha dicho, Sara, que mola mucho, y es que mola mucho. Que tú lo has leído, pero hace mucho, ¿no? No te acuerdas bien. Memorias de una Bitnik, de Dayan de Prima. Yo no me conozco de nada. Parece que era poeta de la generación Bit, ¿no? Efectivamente, puede estar interesante. Ese es el libro que más nos ha aconsejado Sara, que es un ensayo, en plan ahí... Sobre los silencios, ¿no? Una habitación propia. Yo no conocía que Las Afueras, no sabía que Las Afueras se editaba ensayo, la verdad. Sí, yo tampoco, pensaba que iba a ser narrativa, pero bien. Y también este de Circe Maya, ¿no? También es uno de los... De un viaje a salto. Un viaje a salto, y tiene una buena pinta. Pues vamos a ver cuándo nos llevamos. ¿Por qué llevarnos el libro de Tilly Olsen de relatos? Es verdad, ¿por qué no lo hemos cogido? Está por aquí. También tiene un libro de relatos que nos han llevado al lado. ¿En mi lugar o vamos a buscar otro? Pues a mí me gustaba al principio. ¿Sí? ¿No? Aquí estoy planchando, y aquello que usted me pregunta oscila atormentando atrás y adelante al compás de la plancha. Me parece buenísimo. Bajo la luz mugrienta se concentra el olor del tabaco fumado mucho tiempo atrás y del alcohol bebido mucho tiempo atrás. Voces que fanfarronean, maldicen, persuaden y se arrastran. Nota el tacto pegajoso de la barra cada vez que busca el vaso a tientas. A mí me gusta como... A mí esto me gusta mucho. Como hace el fraseo... Sí, en los silencios mola, pero quizás... Pero es ensayo, sí. Es ensayo que para el canal. Vamos a echar un vistazo a este. A este, al decirse Maya, también bien. Sí, está guay. Suena bien, ¿no? Y... A mí me llama la atención la voz, ¿no? Parece... Es una historia de dos mujeres. El título, desde luego, es muy evocador. Sí. Viaje a salto. ¿Tenemos perobleme ven? A ver cómo es el comienzo. ¿Ese es el comienzo? Como descorrer una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa de la primavera del 86. Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago, comprimido por el patrullaje. Un Santiago que venía despertando, que tiene muy buena sonoridad. Se arranca muy bien y no sé. No, y lo de descorrer una gasa sobre el pasado es bien bonito, ¿no? Sí, empieza con una metáfora ahí, ¿no? Bueno, este libro tenemos... o sea, esto va a caer en algún momento. Esto va a caer en algún momento, es un buen libro. ¿Y a ver este? El de Memorias de una Bitnik, de Dayandi Prima. ¿Ves? ¿Un poquito? ¿Ves? ¿Un poquito? Se me da un poco de pereza, ¿no? Le enganche tan obvio entre los dos párrafos, ¿no? Abrí los ojos, me di la vuelta y miré a mi alrededor. Y empieza la descripción de la habitación. ¿Cuántos relatos hemos leído? Que empiezan con Me levanté por la mañana y este está muchísimo. Hombre, oye, obviamente. Creo que es un texto medio erótico. Vale, pues vamos a decidirnos, ¿no? A ver qué hacemos, ¿no? Porque tenemos que llevarnos un solo libro. No sé si nos... Sí. O recordamos que el juego es llevarnos un solo libro. ¿Cuál apuesta? ¿Cuál es el tuyo? Yo de Tilly Olsen me llevaría... De llevarme me llevaría a los relatos. Sí, yo estoy entre... Por el tema de llevarnos narrativa, yo estoy entre el de Tilly Olsen de los relatos, que es la recomendación además de Sara. Que suena muy bien, desde luego hemos leído el primero. Y luego el de Lemebel. El de Lemebel, ¿no? Pues no sé. El de Tilly Olsen, yo creo, ¿no? Sí. Te has ido. Te has ido de la cámara. No se te ve. No se me ve. Ya está. Danos este libro. Y ya te diremos. ¿En efectivo te puedo pagar? Sí. ¿La feria tiene 5%? Venga. ¡Ay, muchísimas gracias, Sara! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ay, nos ha regalado el de los silencios! ¡Ah, qué bueno! O sea, que vamos a ver a Tilly Olsen completo. ¡Qué bueno! Bueno, acabamos de salir de la caseta de las afueras. Estamos sentados aquí... Nos hemos salido un poquito de toda la marabunda de la feria. Estamos aquí en El Retiro, que es un lugar maravilloso. Estamos un poco cansados, así que si nos notáis un poco cansados, es que estamos un poco cansados porque nos hemos grabado varios vídeos seguidos. Y nada, solamente quería enseñaros lo que hemos comprado en las afueras, que es... Dime una adivinanza de Tilly Olsen, contando si habréis elegido vosotros otro libro, os habréis quedado con otro, si le hubierais querido que... Si le hubierais... ¿Cómo es? Habríais... Si le hubierais hecho otra pregunta, claro, contadnos también qué os parece el vídeo. Se parece un poquito a este que hicimos de la lumbre, de la librería, pero no es exactamente igual. Y luego has tenido un DT bonito, ¿no? Porque nos ha regalado el ensayo de Silencio, también de la misma autora, Tilly Olsen, para que tengamos como una perspectiva más general de ella. Prólogo de Marta Sanz. Este libro va a estar muy guapo, seguro que también. Bien, pues nada, que os guste el vídeo. Que os guste, y contadnos un poco qué os parece esta idea de hacer vídeos en la Feria del Libro de Madrid. Chao. Chao.